Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Vemos las paredes de tu laberinto Y hacerle tu cuerpo todo un manuscrito ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde quieres ir? En el lugar donde YouTube vive. ¿El lugar donde YouTube vive? No, YouTube. Ah, el lugar donde YouTube vive. ¿Alguna? ¿Dónde quieres ir a YouTube? En el caso de California. Es en California, USA. ¿Quieres ir a allí? Sí. ¿Qué? ¡Gracias a YouTube!